bienvenidos un día más al canal de los amantes del hierro tema de hoy como eliminar grasa en dos semanas sacar apuntes sacar el folio sacar el libro apuntar esto vale dinero amigos antes de meterme en esas dos semanas importantes voy a hacer un voy a hacer una introducción lo voy a poner un poquito en situación yo después de las navidades bueno pues ya hice una especie de bueno pues un poquito de llenarme más no volumen porque yo no hago yo ya en la escuela que tengo y después me trae por día de mayo volúmenes no intento mantenerme con la mejor calidad posible y demás y bueno hay veces que sí cojo un poquito más de peso intento llenarme un poquito más y eso es lo que hice después de las navidades qué pasa dejé el cardio a un lado y me puse a comer más para llenarme más bien me fui llenando más de hecho bueno que me puse 108 kilos yo si me estoy en ciento y algo bien pero subiría a lo mejor volveríamos que cogeríamos 34 kilos más 34 que no sé pero me puse en 108 me pese un día que yo normalmente no me peso porque me es igual el peso si me peso ciento y algo a mí lo que importa es el espejo lo que yo veo como veo físicamente y y bueno y pues a 108 a la sexta semana de esa preparación empecé ya como qué se me estaban acumulando las típicas cartucheras un poquito de grasa y en la cintura y a veces ya rayar no porque la cintura ya empieza a claro como hace frío el invierno tal y cual madre te estás llenando estás comiendo más y se venga pero ya me empieza a rayar no ya digo ya se nos está yendo de las manos ya yo la voy a frenar un poquito aquí y voy a hacer una semana de ir retocando alimentos y retocando hidratos ligeramente para ir bajando un poco porque veo que ya se me está yendo un poco la cintura y entonces pierdo figura y pierdo estética y al final es que mal mal vale sí con la ropa siempre estás un poco más lleno es una de las grandes situaciones que tiene mucha gente que con la ropa se esconde ante un cierto tamaño pero cuando se quita la camiseta la cosa cogea cintura pecho un poquito más blando más caído eso es una de las cosas que ya hablaremos un día vale lo que es a lo mejor una persona gorda o fuerte y los problemas que hay en ese sentido eso lo hablaremos otro día entonces bueno cogí y y empezar a tocar como os he dicho bueno comien comía un poquito de de pan por la mañana un poquito de pan tostado tipo para de centeno seguía con mi hija más serrano no lo quité bueno dejo un poquito los hidratos a mediodía reduje pero en plan tranquilito y vi que el físico no respondía dije el físico no responde empecé a hacer cardio un poquito más a menudo pero no todos los días un poquito más a menudo entonces ya tomé la decisión más drástica vale la la decisión más drástica fue reducir los hidratos solo antes de entrenar es decir la toma grande es que vas a la toma antes que vas a ir a entrenar una hora y media aproximadamente que es la que yo recomiendo y la toma sólida la comida solida después del batido digamos del batido post entre o los hidratos en los días de pesas en esos dos momentos hidratos en la toma antes del entreno y comida sólida hidratos en la vida sólida después del batido post entreno bien eso los días de pesas los que no habéis visto cuando hablo día de pesas día de no pesas los que no ha visto el volumen o volumen limpio mejor dicho os animo a que lo veáis porque eso va a aclarar muchas dudas cuando hablo de 10 días de pesas y días de no pesas bien e importante además ese vídeo salió perfecto bien mucha calidad de información no está bien que lo diga yo porque la verdad el vídeo de volumen limpio y espero que este sea también del mismo nivel de calidad que el otro día bien pues los días de no pesas eso fue a los días de pesas y los días de no pesas decir los días de descanso si comía de hidrato a lo mejor un par de tortitas de arroz como mucho vale si comía bien tengo que decir que la comida libre que hacía en ese fin de semana una comida libre que podía ser sábado o domingo depende como me cuadrase era sushi me sienta muy bien y no veo que me afecte tanto entonces como sushi pero no me corto en comer sushi vale es mi momento y aprovecho a comer sushi y me sienta bien al estómago y estéticamente al día siguiente me veo bien es decir no veo como lo típico cuando comes una pizza que se va acumulando ahí la grasa en la cintura es que es terrible o sea parece que la carga el diablo la pizza no estéticamente dice pero me comí una pizza y y luego para quitarme lo es complicado no entonces la pizza mal mal no yo como una pizza cada mucho tiempo y cada vez que la como me afecta estéticamente o sea parece que no pero es increíble tienes que estar ahí hiper seco muy receptivo para que esa pizza te siente bien si no lo estás como me pasó por ejemplo este invierno cuando estaba haciendo la privación un poquito de vol ya más lo volumen pero que no volumen pero para llenarme más me afecta que alucinas o sea que la pizza mal sin embargo es un sí que me sienta muy bien hamburguesa como la carne también me sienta muy bien pero en este caso sushi vale entonces el fin de semana pues esa comida libre hacia la comida libre de sushi bien una comida al día una comida a la semana me refiero en este caso podría caer el sábado o domingo y durante el día como mucho un par de tortas de arroz bien pero ahora vamos a ir atrás y vamos a empezar con el día de pesas y a completar un poquito más todos estos detalles os he hablado en plan general de estas dos semanas semanas famosas que de manera radical si he notado una reducción de grasa considerable y como mi cuerpo ya se va acelerando yo voy a decir por qué lo voy notando porque cuando empiezas a recortar los hidratos y el cardio lo aumentas o el cardio lo haces todos los días ya te empieza a costar dormir no concilias bien el sueño y se nota no falla es muy desagradable pero son cosas entra dentro del juego amigos entra dentro del juego no todo puede ser bonito no puede ser que empieces a eliminar grasa que se te vayan mientras abdominales mucho más que empiece la piel a estar más fina que tengas una mayor vascularización y que duermas placenteramente vale los mundos de yuppie no existen amigos por desgracia no existe y entonces esas cosas pasan que estoy harto de vivirlas porque yo muchos años este mundo del hierro y he compitido muchos años entonces sé lo que es eso te lo llevo bien pero no es agradable pero lo que hay porque no te toca no queda otra amigos no queda otra es así cuando tú metablos se va acelerando va enseñando grasa no concilia bien el sueño y es así vale que la suma y si que no se asustéis que es lo que hay no somos máquinas somos humanos los humanos nos pasan estas cosas bien bien vemos vale para montando sus espectadores oye la cosa se está poniendo seria esto que esto va bien bien no vamos al día de pesas cuando la famosa dos semanas me pongo serio con el cardio y empiezo a hacer un cardio todos los días 40 o 45 minutos en cinta y algo cañado en esta estas dos semanas que no lo había hecho nunca que no ha hecho nunca repito ya hago cardio todos los días más seriamente no salto ni un día ok mientras sólo un día a la semana descanso que me fui al fisio por cierto vale para descargar espalda tenía la espalda en la zona del mar un poco cargada y fui un par de un par de fines de semana de hecho me toca todavía este sábado y para rematar y ya estoy perfecto pero tenía la espalda cargada y sobre todo la zona baja de la espalda no entonces ese día me trataba y descansaba entonces lo que ha añadido en estas dos semanas que no lo había utilizado nunca en ese cardio antes del cardio es cinefrina yo lo había oído hablar bien a través de yo jenny's algún atleta de yo jenny's había hablado sobre cinefina yo nunca lo he tomado nunca voy a añadir cinefrina para ayudar a la quema de grasa porque ya me voy a poner serio y quiero notar que eliminó grasa entonces yo normalmente lo que hago es tomar por las mañanas en ayunas ante el cardio acetina de calentina y cafeína vale normalmente lo que tomo y me va genial pedido ya voy a añadir cinefrina vale y entonces añado dos casos la de sirifina con estos dos suplementos que os he dicho cafeína 200 miligranos 200 miligramos y acetina de calentina los tomo antes del cardio yo voy a ver qué tal sinceramente las sensaciones me gustaron rompí más a sudar noté como la temperatura corporal de mi cuerpo era más elevada quizás la activación también sobre toda temperatura corporal es cierto que los primeros días fueron como mucho más boom bien no estaba acostumbrado y un poquito más 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 como más explosivo todas esas sensaciones que estoy contando luego se regularon los días siguientes se fueron regulando y lo que hice fui probando solo en cardio en ayunas y lo que hice luego días posteriores es añadirlo esa cinefina esas dos cápsulas añadidas antes de entrenar con el pretry porque parece ser que hace muy buena sinergia lo que hice es empezar con dos cápsulas de cinefina con cafeína y acetina y carnitina antes del cardio y luego días después dije venga pues ahora aparte de ese de esa toma de dos cápsulas y de fina voy a hacer la toma de dos cápsulas que parece que es recomendado que está muy bien esa dosis de dos cápsulas antes de tu cardio por ejemplo y dos cápsulas ante entrenar combinado con el pretry porque lleva cafeína eso es lo que yo destacaría ahora mismo primera instancia de la suplementación de genis de la suplementación de genis destacaría no voy a contar toda su ventación porque lógicamente yo tomo mucha suplementación de genis entonces no voy a contar pues todas las vitaminas que tomo añadí celea un montón de cosas vale pero si voy a destacar algunas cositas esto sí me gustaría si quería destacar lo bien y como bien sabéis ya sabéis que aquí en louis abajo tenemos en el apartado acerca de está mi código descuento del amo que si pincháis o lleva a la página web de genis que os hacen un descuento bien poniendo mi código descuento del amo os hacen un descuento y en youtube que siempre lo digo y no está mal decirlo por si alguno no sabe en la descripción también está el enlace que pinchando o lleva a la página web de genis que os hacen poniendo mi código descuento del amo os hacen un descuento sale la compra más más económica más barata no eso es importante que lo sepáis por si hay alguno nuevo pues que también lo sepa bien que dice esa opción de utilizar mi código descuento del amo a hacer la compra en los suplementos de genis ok dicho esto yo destacaría en principio estos suplementos en estas dos semanas de ir a fuego a la quema de grasa destacar que si también continúa con el intra world que si no ha visto el volumen limpio lo menciono porque lleva algo de hidrato asociación rápida y si hay entrenamiento durante el amiento si quiero añadir ese hidrato asociación rápida como en la ciclo de estira y aparte lleva palatinosa que el otro día no lo dije pero lleva algo de palatinosa también otro tipo de hidrato quizá de una asociación algo más lenta y luego sus aminoácidos etc etc pero yo si mantengo sigo manteniendo ese hidrato asociación rápida como es lo que me aporta la ciclo de estira si lo sigo manteniendo igual que os digo que solo reduzco o tomo hidratos en la comida antes del entreno y en la comida sólida después de debatido post entreno también es cierto que mantengo ese hidrato vale porque un hombre no es un suplemento de intra world que es muy completo que lleva sodio etc etc y me viene muy bien vale me viene muy bien aunque esté en esta fase de querer eliminar grasa y reduzco otros hidratos digamos en ese protocolo de antes durante y después del batido en ese protocolo redujo sus hidratos durante que voy a necesitar durante el día para seguir llevando grasa pero que al mismo tiempo pueda seguir entrando fuerte me encuentre bien muscularmente el toro muscular no me vacíe muscularmente vale no peligra de gracia muscular vale lo diseño de esa manera ok entonces en el partido por centro lo que hago es bueno tomo algo de proteína aislada y solución le añado un poco de más le añado un poco de veces y glutamina y le añado también que alcalina eso es lo que tomo digamos una vez que termino el entrenamiento de pesas bien básicamente destacaría estos suplementos repito para no extenderme contaros más suplementos que tomo diogenes bien destacaría estos suplementos por la importancia digamos que tiene por la fase o la aprobación que estoy haciendo de quema de grasa cuando empiezo por la mañana me tomo el día de pesas tomo una tortilla de claras con un huevo vale una tortilla de claras con un huevo bien le añado fruta y aquí me voy a adelantar por si alguien lo pregunta porque una vez me lo preguntaron instagram y lo quiero resaltar por si alguien o no tiene o ha habido por ahí o vale pero ya que me preguntan instagram y no recuerdo si le contesté quiero decirlo aquí bien añado fruta determinadas piezas de frutas más concretamente en esa tortilla de claras os digo añado kiwi y piña un kiwi dos rajas de piña generalmente vale y me vas a decir bueno y qué pasa qué de importancia es eso bueno importantes amigos porque porque el chico que me preguntó en instagram le dijeron que alguien le había dicho que no se podía utilizar fruta no se podía comer fruta en fases de definición que que me parecía esto bien yo pensé tiene puede decir esto mira el perfil de persona que le puede decir esto como están las cosas hoy en día y como están avanzando en el mundo del hierro en el mundo del fitness como están avanzando el perfil es una persona delgada y no definida hablaremos otro día de este tema diferencia de una persona diferencia entre una persona delgada y definida pues el perfil lo ha podido decir una persona delgada no sé por qué una persona delgada ha podido decir que no manda tomar fruta cuando estás en fase de definición o que va de grasa otro perfil que te lo puedo decir es alguno que está haciendo hay uno intermitente te lo dice también a lo mejor y otro perfil que te lo puedo decir algo también el máximo respeto pero es lo que se me ocurre es lo que se me ocurre estamos con algún dietista que suele ponerle dietas a personas de 35 años que podrían hacerse o que deberían de hacerse a lo mejor para lo que pues para mi abuelo que para descanse esa ese yogur con dos lonchas de pavo y una tostada una tostada de pan esos son los perfiles que a mí se me viene a la cabeza de que mejor se le ocurre decir que no es aconsejable o no es conveniente comer fruta cuando estás en fase de definición que hay que resaltar que hay frutas que son más convenientes que otras en fase de definición tiwi piña arándanos pomelo perfecto no pasa nada yo he tomado fruta hasta la última semana de competir no pasaba nada seguía quemando grasa y no me pasaba nada en el viaje me quedaba gordo ni nada por el estilo si alguno tiene esa duda o alguien ha contado vale pues que le diga que estás flipando tengo un amigo se va roberto ramo que bueno algo sabe de esto ya tiene unos añitos aunque está equivocado no sé pero dice mira me ha dicho que estás flipando y a lo mejor ese perfil que os estoy diciendo coincide que es ese a lo mejor a lo mejor por casualidad joaquín exactamente yo lo he dicho porque creo que creo que se dice por ahí a ver yo lo he recalcado porque creo que se dice por ahí de hecho lo he consultado antes de decirlo y oye es cierto esto porque yo no estoy muy puesto en el ambiente de este del fitness quiero decir yo estoy muy aislado yo estoy en mi película de mi burbuja intento no salir de mi burbuja porque creo que es lo más conveniente para no perder mi esencia entonces yo no me entero me entero cuando hacen preguntas en instagram de esto de preguntas y respuestas cosas de esas que te vas enterando yo van diciendo la gente estas cosas pero eso me voy enterando pero te voy a gemerito y luego lo comento a un chaval en el gimnasio oye es esto tal y cual sí 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 parece que hay algunos que dicen esto vale porque yo no me entero bien dicho eso y aclarado que tenía ganas de aclararlo porque yo creo que a veces que hay que empezar a hablar de las cosas porque al final lo vamos callando y esto se va haciendo un bulo y van apareciendo intrusos y van apareciendo gente que lo único que quieren conseguir es pues evolucionar de cualquier manera entonces hay que ir ahí diciendo las cositas porque al final sabes tristemente es así te vas callando y como no quieres guerra no quiere decir nada porque pasa tu rollo pero hay veces que hay que decir lo que piensas porque quieres decirlo porque si no y sobre todo cuando te preguntan y sobre todo para ayudar a la gente porque al final la gente se está volviendo loca la gente se está volviendo loca con toda la información que hay están perdidos la gente está perdida o sea oye películas por todos lados un montón de batallas hay un montón de batallas que si esto sí que si esto es lo que esto pero luego nadie entera fuerte discuten discrepan en un montón de películas pero aquí no entre la vida no entre la fuente ni rita sólo dirigir a ver a los gimnasios que hacen en los gimnasios tras un pase por los gimnasios que si no te ponen los cascos si no te ponen los cascos te dejas llevar por el ambiente vale y vas en declive no te esfuerzan ni para atrás entonces por favor poner los cajos y aislaros que como no os aísleis cada uno lo gira eso que vayáis lo lleváis clarinete para crecer muscularmente bien dicho esto retomamos a raíz de ahí bueno pues lo que hago es la proteína siempre la mantengo mi segunda comida el hidrato que tomo antes de ir a entrenar el día de pesas la avena me gusta mucho me sienta también bien utilizo crema de arroz también dio jenis también dependiendo de qué momento pero ese momento prefería la avena me sienta genial y os voy a decir un detalle os voy a decir un detalle sobre la avena o por ese hidrato de cantería entrenar cuando estoy deseando cuando estoy deseando que llegue ese momento de hacer vuestra toma de hidrato de como en este caso avena con mi proteína en polvo y son looks echa un poquito que macahuate y un poquito de canela y disfrutas disfruta con un niño pequeño la cosa pinta bien cuando disfrutas de esa toma y estás deseando que llegue ese momento la cosa pinta bien detalle sensaciones para apuntes ahí acordaros cuando hagáis una una fase de definición de quema de grasa acordado de mi de lo que estoy diciendo vale acordaros de mí de papá roberto del amo si mi papá voy al bolada que tengo ya me voy a llamar como queréis pero ya por la edad que tengo vale bien acordado de mí ese momento ese momento que tú ya deseas que llegue y está viendo la hora que llegue y yo quiero que llegue quiero que llegue la toma de la avena la cosa se va poniendo bien y eso me fue pasando estas semanas cada vez que iba pasando los días iba anotando y va queriendo o teniendo la necesidad de que llegase esa toma de avena no la toma de la comida sólida después del del batido que se ha indicado hacía una toma de arroz y ternera tomaba como dos tarrinas de arroz típicas estas clásicas que la mente se en microondas y media y metía ternera fijaros esa toma lo oído notando ya en los últimos días de las dos semanas porque porque como tomas la avena luego te vas a entrenar tomas tu planteo durante el entreno está tomando el intrawall luego después de entrenar te montes tus aminoácidos aunque tú tus aminoácidos con tu proteína y demás aunque no metes hidrato pero estás tiene mucho agua en el estómago entonces como que no tienes la necesidad de beber vale debe ver sea de comer perdona de comer entonces como bueno esperas una hora comes pero no tienes esa necesidad o sea yo la necesidad mayor es cuando llevas toda la mañana sin hidratos hacer la primera segunda comida sin hidratos y luego la tercera ya es cuando llega la avena y cuando ya tienen la necesidad y más cuando has hecho cardio en ayunas también que el cardio te da mucho hambre el cardio te da mucho hambre y día de pesas yo creo que está todo dicho las últimas tomas igual jugada con ensalada con pollo alguna tortilla de claras con un huevo iba jugando detalle de día de pierna de esto ya es porque yo me conozco físicamente no voy ahí y voy jugando ese mis sensaciones del día de piernas de vacías muchísimo vale el día de piernas te vacías muchísimo entonces hay veces que lo que ocurre que si yo sigo lineal en de esa manera con esos hidratos reducidos lo que hace es que me como vacío tanto y no me recupero lo suficiente ya no es que no conciliación ya no es que no concilio el sueño como ya me está pasando cuando voy a acelerar metaburismo sino que ya es lo vaso mal a la hora de dormir entonces lo que hago es meter algunas tortitas de maíz en esa última toma bien luego antes de dormir meto un batido también para cada una vez me se hace también eso no pasa nada te tomas un batido antes de dormir incluso metí una pequeñita cucharita de quema cagüete también un poquito vale porque ya llega un momento que el cuerpo va respondiendo bien y ya para intentar dormir un poquito mejor vale pero al principio no lo hacía pero luego ya el cuerpo vale ya decimos un poquito para dormir un poquito mejor pero si añado esas tortitas por ejemplo de maíz en esa última toma esa quinta comida sólida del día de pesas porque quiero conciliar el sueño mejor quiero descansar porque el día de pierna me vacío mucho me entrego mucho aparte es que me gusta entrenar piernas muy fuerte porque tiene muchos beneficios no sólo bueno pues el desarrollo de piernas sino cómo te hace el metabolismo a la hora de quema de grasa etc etc entonces tiene muchos beneficios y yo aprovecho ese entrenamiento para mejorar mi condición física entonces si añado ese detalle quizás a lo mejor que aumenta un poquito más los giratos ese día de pierna por esas razones que os estoy diciendo vale esas razones que os estoy diciendo pero básicamente eso era los días de pesas y me vais a decir alguno bueno robert vale y los días de no pesas los días de no pesas como os he dicho reducir los hidratos al máximo ya porque como no entrenaba no necesita no hay daba el entrenamiento no necesitaba el hidrato os voy a decir una cosa que a mí me dijeron hace muchísimos años a mí me dijeron hace muchos años una persona muy entendida en este tema que aprendí bastante y me dijo robert los hidratos es la recompensa un entrenamiento qué quiere decir eso amigos que si no entreno no necesito tantos hidratos entonces si no entreno y estoy buscando definición eliminación de grasa lo que hago es reducir los hidratos al máximo y no pasa nada esto vas jugando dependiendo tus objetivos tu condición física etc etc no hay una regla fija pero son conceptos que quiero que tengáis en cuenta que va a venir muy bien vale os van a venir muy bien luego tenéis que ajustar luego tenéis que jugar luego no todos a veces ya os he dicho muchas veces hay mal yo digo unas cosas pero luego hay que saber aplicarlas a tu persona a otra persona etc etc y esto te da mucho tu experiencia la experiencia vale tratando con uno con otro haciendo preparaciones con tu prueba físico todo eso hace hace que vayas descubriendo y a base de pruebas y errores vas conociendo los físicos y vas sabiendo cómo jugar las fichas y estrategicamente cómo moverlas para que ese físico vaya evolucionando bien pero ese concepto es muy interesante por eso los días de no pesas lo que hacía es mantener la proteína en misma cantidad básicamente y lo que hacía reducir el hidrato al máximo o un poco por sensaciones no me vuelvo loco yo no tengo demostrar nada yo no tengo demostrar nada nada a nadie ya e intento demostrar nadie nada sé yo guardar que tengo ya que no vamos a yo estoy pasa de vueltas no tengo ninguna intención yo ya demostró lo que tenga demostrar no tengo ninguna intención de mostrar nada a nadie no me voy a volver loco si estoy pasando mal en ese momento ya estoy un poquito así una tortita no pasa nada le he hecho un poquito que más agüete en esos días aumento las grasas buenas es cierto nueces salmón huevos enteros aumento las grasas buenas es cierto en el nuevo loco pues el día de no pesas vale lo que voy a hacer es estar tristón lo que voy a saber es decaído porque no tengo demostrar ya me ha pasado durante muchos años y mis preparaciones durante muchos años para salir en un escenario y no hacer el ridículo me ha pasado muchos años salí con venas en el abdomen vale ya me ha pasado todo yo creo que ya está bien todo el hambre que pasa durante muchos años para preparar para competir yo creo que ya está bien vale señores amante de hierro preguntas jose es lo que digo llega un momento hay veces que ocurre el jose que puedes mantener esos hidratos pues puedes mantener esos hidratos en fijos porque llega un momento que has eliminado tanta grasa el metabolismo está tan acelerado que ya puedes ir jugando cuidado con eso yo os he indicado para acelerar metabolismo y eliminar grasa pero ese detalle lo puedes hacer justamente según te vayas viendo vale porque llega un momento que a lo mejor te vacías muscularmente como te pase de rosca te vacías entonces hay que saber jugar porque tan malo es pasar de hidratos como tan malo es quedarte corto hidratos porque tu aspecto físico a nivel muscular vas a tener un aspecto blando hay que saber en qué momento regular y añadir en qué momento ya hidratos o no bajar tanto cuidado porque eso te va a decir espejos según te vaya viendo a lo mejor tienes que seguir eliminando grasa o a lo mejor no y lo que haces es consumirte cuidado que queremos yo siempre se lo digo a todos mis alumnos queremos o quiero personas con una línea estética musculados definidos pero no delgados a mí no me interesa una persona delgada eso no tiene mérito quiero que agarremos esa masa muscular que tengamos un aspecto de dureza un poquito de relieve muscular eso es lo bonito eso es el mérito el mérito es estar delgado para eso ponte a hacer maratones y te quedas delgado sin problema vale a correr a correr hacer maratones ya verás que rápido te queda delgado sólo el mérito nosotros jugamos a otra cosa tenemos unas proporciones una simetría estar fuerte para el motivo un sitio de relieve muscular una figura estética bonita atlética una figura que en definitiva mucha gente quiere y que hay muchos que no reconocen no reconocen y sabes por qué no reconocen no reconocen porque no tienen valor a conseguirlo pero todo el mundo envidia ese tipo de físico puede haber un 5% que le dé lo mismo si es cierto puede un 5% que diga yo paso de todo la gran mayoría envidia ese tipo de físico por eso este deporte acarrea tanta envidia porque ver una persona físicamente estilizada con un cierto músculo muscular una cierta una cierta energía muscular una piel finita bien limpita un aspecto saludable con esa con esa vascularización eso provoca envidia y lo que hay que hacer es reconocer las cosas a mí me gustaría estar así pero no tengo valor ni quiero pasar hambre ni quiero meterme en la cama y me iba a dormir con el estómago vacío no me compensa dilo dilo pero si lo más bonito es reconocer las cosas dilo que no pasa nada macho que vas a ser un campeón si lo reconoces no mires así como miras así escondido y detrás de las esquinas que hace mirando detrás de las esquinas reconoce luego no pasa nada como lo vas a querer si de épocas antiguas antiguas en los romanos fijar las estatuas que había estaban musculados ya con las estatuas los consideran como dioses ya de hace un montón de años en fase de volumen jose mira lineales ten cuidado porque tienes un vídeo de volumen limpio que a lo mejor fase de línea en todo el lineal de hidratos a lo mejor ahí depende de que a lo mejor tú te lo mereces es decir tu físico responde bien cuidado con eso yo soy más paridiado de jugar con días de no pesas y días de pesas con los hidratos pero todo depende de depende del físico como respeta tu físico vale si estás pasado de grasa si no si te estás dando bien si estás receptivo a la suma de calorías